muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno en esta ocasión se viene por aquí la batalla épica que todos habían estado esperando que bueno varios de ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios que si enfrentara al lanzaguisantes de hielo contra el lanzaguisantes de fuego a ver cuál de los dos es mejor cuál es mejor el hielo o el fuego así que bueno ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios cuál creen que sea mejor y pues vamos a probarlos en distintos niveles vamos a probarlo en un nivel uno en un nivel otro y algo así no así que bueno venga vamos allá vamos a probarlos de hecho vamos a probarlos en insania no les parece yo creo que si lo hacemos por aquí en insania va a estar bastante genial porque pueden tocar niveles al azar y bueno pues vamos a ver qué tal se nos da no a ver vamos a darle jugar y pues todavía no estoy seguro de cuál equipo voy a hacer pero el caso es que solamente va a ser el lanzaguisantes el lanzaguisantes de hielo o el lanzaguisantes de fuego quien va a pelearle todo lo demás va a ser solamente de soporte para ayudarle y bueno vamos a comenzar con el lanzaguisantes de fuego no les parece venga pues vamos allá a ver lanzaguisantes de fuego por aquí y pues todo lo demás va a ser soporte en este caso pues vamos a poner esto vamos a poner esto otro para poner rápidamente los lanzaguisantes a ver qué otra cosa algo que le dé soporte pues esta cosita que nos da nutriente y tal vez inclusive podríamos poner pues rábano casillero y bueno gente yo creo que voy a ir con este super equipo donde tenemos solamente a lanzaguisantes de fuego para defendernos y todo lo demás viene siendo de soporte y bueno pues venga vamos allá a ver si podemos y pues tiene pinta de que este nivel va a ser complicado eso espero porque bueno queremos que se demuestre realmente quién es el mejor lanzaguisantes el de fuego o el de hielo y bueno pues vamos a poner por aquí esto vamos a poner también estas cositas les voy a poner pues este rábanos casilleros creo que la regué no al ponerlo en la primera línea creo que sí bueno no importa a ver ahí estaría ponemos esta otra cosa por aquí esta otra cosa por acá otro rábano casillero y bueno poco a poquito vamos a ir consiguiendo solecitos también extras a ver si viene otro poquito otro solecito extra aquí por aquí perfecto y pues yo creo que ya la línea de lanzaguisantes de fuego ya casi casi están o qué les parece a ustedes y bueno por aquí ponemos esta otra cosa ya se supone que con esta línea podemos defender no yo creo que sí a ver voy a poner más lanzaguisantes de fuego y bueno pues los zombies están cayendo bastante fácil sinceramente pensé que iban a dar más batalla a los zombies pero parece ser que no a ver inclusive me dan ganas de ya de utilizar algún nutriente porque bueno pues veo que los zombies no están dando mucha resistencia a ver vamos a poner pues esta cosita esta otra cosita por aquí ahí está tenemos solecitos y bueno pues vamos a utilizar el nutriente y quemamos a esta cosa y bueno ganamos bastante fácil con este equipo el equipo de lanzaguisantes de fuego 1 y pues vamos a ver si logra empatar el lanzaguisantes de hielo o se le complica demasiado su nivel ustedes qué piensan déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes quién creen que gane y también déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes cuál les gusta más el lanzaguisantes de fuego o el lanzaguisantes de hielo no así que bueno a ver vamos para allá a mí sinceramente me gusta más el diseño de lanzaguisantes de hielo y también sus balas no aunque lanzaguisantes de fuego también es bastante chido pero bueno me gusta más en cuanto a aspecto a ver tenemos aquí un nivel complicado y pues vamos a poner exactamente el mismo equipo solamente que quitando al lanzaguisantes de fuego y en esta ocasión vamos a poner al lanzaguisantes de hielo también hay que tener en cuenta que tengo el lanzaguisantes de hielo a nivel 5 y el de fuego lo tengo también a nivel 5 perfecto creí que estaba a nivel 6 no sé por qué bueno ahí están y pues aquí no tenemos que dejar que los zombies pisen las filas eso me molesta un poquito así que vamos a poner esto por aquí esto por acá vamos a irle poniendo pues un rabano casillero y pues este equipo es bastante genial para detener al oponente no de hecho también le cambié el gorrito por si ustedes no se habían dado cuenta tengo este otro gorrito de lanzaguisantes de hielo y se ve súper guapo no se ve genial ahora vamos a poner más de estas cosas otra de estas ahora nos falta un lanzaguisantes y ya está tenemos la línea completa de lanzaguisantes y ahora vamos a tener solecitos extra a ver por aquí se vienen los solecitos y tal vez deberíamos de poner una segunda hilera de lanzaguisantes de hielo porque pues lo valemos no yo creo a ver vamos a poner también pues más rabanos casilleros aquí puede ser que si lo ocupemos más y pues a ver venga ponemos otro lanzaguisantes de hielo porque estoy viendo que este bicho viene muy aguerrido viene con muchas ganas de morir a ver ahí están y si viene con ganas pues nosotros lo lo complacemos a ver ahí estaría por cierto ando algo enfermo de la garganta como pueden ver tengo tos así que pues me está costando comentar así que yo creo que ya con eso me merezco un suculento like por aquí por estar haciendo este videíto no ahorita que estoy enfermito así que bueno ponemos esto para tener nutriente y pues estos bichos no pueden llegar no pueden no pueden contra nosotros a ver de hecho yo creo que ya voy a soltar el ulti bueno ahorita que me diga que ya la gran oleada llega porque estoy viendo que se quedan ahí congelados por cierto esto es algo que me habían dicho en los comentarios el lanzaguisantes de hielo a veces suelta un lanzaguisantes más poderoso que es como el lanzaguisantes de fuego que también suelta una bala más poderosa que es azul pues este saca una bala más poderosa que congela directamente al oponente y no lo deja mover como si fuera la gotita así que bueno vamos a utilizar ahora si el nutriente se viene se viene ahí está el nutriente en todas las líneas y pues con esto vamos a frenar a ese gigante lo más que se pueda porque este tipo nos va a lanzar el niño que bueno que brazo tiene este gigante acaban de ver que brazo tiene bueno ahí está nos costó dos nutrientes pero por lo menos pasamos esta misión estuvo súper bien no yo creo que de todas maneras lo hubiéramos podido pasar aunque no hubiera utilizado el nutriente pero pues quedó más épico así no porque está bastante guapo su ráfaga de hielo a ver vamos al nivel número 3 y en esta ocasión le toca obviamente a lanzaguisantes de fuego a ver se viene uff pues justamente le tocó un muy buen nivel a lanzaguisantes de fuego es un nivel congelado venga pues vamos allá y pues por aquí estoy viendo que me van a echar de todo me vienen pues de estos tipos que me lanzan ardillas así que puede ser un poquito complicado aunque aquí tenemos la ventaja de que están ayudando este guayalabas eh así que bueno a ver venga se viene guayalabas y pinchorrocas madre mía bueno pues el lanzaguisantes de fuego lo tiene fácil aquí le tocó un nivel prácticamente hecho para él así que no se puede quejar a ver se viene por aquí ponemos más de estas cosas más de estas cositas de los honguitos que nos dan pues solecitos estos no son los honguitos alucinógenos pero bueno a ver ahí están ya nos cargamos un bicho así como si nada a ver ponemos esta otra cosa y pues empezamos a poner las estas los rotinabos no digo los rábanos casilleros los rotinabos porque dije rotinabos a ver ahí está y bueno aquí se vienen los estos tipos que nos vienen empujando a sus niños eso no me gusta eh que me vengan empujando a sus niños eso es de muy mala gente a ver ponemos por aquí otro rábanos casillero se viene se viene a ver vamos a tener nutrientes con esta cosa y pues nos hace falta más rábanos casilleros eh a ver ahí está perfecto yo creo que ya podríamos ir soltando un nutriente o puede ser que no a ver ponemos esta otra cosa es que esto está súper fácil el lanzaguisantes de fuego se le está rifando un montón ni siquiera deja que lleguen a las pinchorrocas a ver ponemos el último y listo ahora si ya tenemos todo esto potenciado y pues vienen unas grandes oleadas pero nosotros que hacemos con las grandes oleadas pues los destrozamos bueno es que miren es que hasta vienen las ardillas las ardillitas y ni siquiera con ardillas pueden madre mía bueno 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 por aquí me vienen empujando un montón a niños pero yo creo que no hace falta ni que utilice nutriente aunque si se acercan demasiado a las guayalabas las guayalabas van a reventar verdad así que mejor no pasarnos de listo nosotros y pues irselas partiendo así bien no así con ganas a ver ahí está tenemos olecitos tengo otro nutriente y pues se viene otro nutriente a ver ahí está que ahí vienen las ardillas ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen bueno pues se murieron ya ganamos creo que ya ganamos gente solamente hace falta ese niño ese niño y su papá que se quedaron como rezagados hasta el último pero bueno no importa porque también van a pillar a ver a la una a las dos a las tres adiós al niño y adiós al papá a ver cuántos golpes aguanta tres cuatro cuatro golpes eh de cuatro golpes de lanzagizantes de fuego cae este bicho y ya estaría hemos ganado otro nivel más de insania que bueno este nivel estuvo súper fácil para el lanzagizantes de fuego se lo dieron en bandeja de plata y pues vamos a ver si al lanzagizantes de hielo también le pasa lo mismo ¿no? a ver se viene aquí se decide todo prácticamente yo creo a ver se viene no dejes que los zombies pisen las flores otra vez con las florecitas que pesados son eh casi casi todos los niveles de insania es de lo mismo a ver se viene por aquí lo mismo pero más barato pero con el lanzagizantes de hielo de hecho ¿cuál es más barato? 150 ¿y el otro cuánto cuesta? 175 pues es más barato el de hielo así que ahí estaría ponemos esto ponemos lo otro de hecho estos niveles suelen ser bastante frenéticos bastante rápidos así que hay que colocar las cosas también nosotros bastante rápido a ver ahí está ponemos esta otra cosa ponemos esta otra cosa por aquí a ver si viene otro de estos aquí tenemos bastantes casillas potenciadoras y eso no me gusta a ver ahí está esta otra cosita por aquí nos falta un honguito de estos de los honguitos solares y ya podemos hacer la magia la magia de la iluminamenta que nos va a dar solecitos suficientes para el resto de partidas a ver ahí está y bueno como pueden ver hay veces que lanza un guisante de hielo más potente más rudote y pues congela ahí en el piso al zombie así que bueno ahí está imagínese si tuviera maxiado pues mi lanzaguisantes de hielo bueno mi hiela guisantes estaría genial no a ver ponemos esta otra cosa por aquí esta otra cosa por acá esto para tener nutriente se viene se viene esta otra cosa por acá y ya tenemos pues también nuestros solecitos el florecimiento dorado y la imitadora pues son bastante clave por aquí ponemos esta otra cosa por acá y bueno este nivel también pinta que va a ser súper fácil el lanzaguisantes de hielo está intratable el lanzaguisantes de hielo y el de fuego ambos son súper buenos y pues ahora si se viene el nutriente ahí está y pues detenemos a esa máquina que era lo único que nos estaba preocupando y pues destrozamos prácticamente todo madre mía pues se viene otro nutriente ahí está para la maquinita esa que es muy tocanarices y bueno pues miren lo congelamos pero lo congelamos bien pues igual y no igual y estoy viendo que esa máquina si llega a ver espero que no pero cualquier cosa puede pasar a ver voy a poner esta otra cosa ahí está bueno ya se murió solamente queda el caracono este y pues perfecto se quedó congelado ahí en el piso y ahora creo que ya ganamos a la una a las dos y a las tres ganamos ahí está bueno pues estuvo súper bien creo que ambos lanzalizantes son muy buenos aunque el lanzalizante de fuego debo admitir que mata más rápido pero el lanzalizante de hielo pues va ralentizando a los zombies así que también los zombies no van a llegar a tu base rápidamente así que bueno creo que ambos tienen ciertas ventajas y pues los pueden ocupar en distintos niveles así que bueno en el último nivel voy a utilizar ambos lanzalizantes pues para que se ayuden y ver que tan buenos son en equipo no lanzalizantes de fuego y hielo en el mismo equipo no pinta muy bien pero bueno gente si lo hacemos de una manera correcta yo creo que el equipo va a ir bastante bien no lanzalizantes de hielo y fuego juntos venga pues vamos allá en la ciudad perdida nos toca pelear el último nivel y pues por aquí ponemos esto por aquí ponemos esto otro ponemos el honguito ponemos un lanzalizantes de hielo por aquí un lanzalizantes de fuego por acá madre mía Willy que destrozos vamos a hacer de hielo por aquí de fuego por acá y ya está ¿no? ¿qué les parece este equipo? este equipo va a estar genial y en medio me gustaría poner pero no sé qué poner sinceramente porque no quería pues poner uff muchas cosas a ver voy a poner uno de fuego ya está perfecto y uno de hielo para que no digan y bueno esto está muy extraño porque el de hielo y fuego pues uff uno congela y el otro descongela así que no van a ser muy buen equipo que digamos a ver ponemos esto por acá ponemos nutriente digo este rábano casillero y este bicho está a punto de llegar a comerme pues no porque lanzarizantes de fuego está intratable está muy intratable ustedes aquí mismo ustedes aquí mismos pueden ver a ver que no sé hablar ustedes aquí mismo pueden ver qué tan buenos son como pueden ver van destrozando por ahí poco a poco a ver ponemos esto nos haría falta uno más ya se viene la oleada final no 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 déjenme déjenme que yo quiero que yo quiero yo quiero poner esto y después de esto se viene un nutriente a ver qué pasa a ver cómo destrozamos destrozamos todas las líneas y bueno pues qué cracks somos destrozamos todo el campo pues creo que esto es un empate técnico completamente esto yo diría que es un empate porque mataron al mismo tiempo yo pensé que iban a quedar vivos los de lanzaguisantes de hielo y les iba a decir bueno pues el lanzaguisantes de fuego es un poquito mejor porque mata más rápido pero cayeron al mismo tiempo prácticamente así que bueno gente yo creo que ambos lanzaguisantes se merecen un like se merecen un aplauso y pues yo creo que eso sería todo por este video espero que les haya gustado un montón y bueno por aquí nos llevamos unas cuantas semillitas unas cuantas piñatitas y pues de bonus nos llevamos de la coltapulta madre mía eso estuvo genial justamente lo que quería y bueno ahora sí espero que les haya gustado muchísimo el video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco bastante si se suscriben y activan la campanita son unos cracks y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao